Escuchas Mía, noventa y tres punto nueve FM, XHHY FM, Mía, transmite, solo éxitos, desde Carrizal veintiocho F, Colonia Carrizales, con la máxima potencia autorizada, Querétaro, Querétaro, México, una estación de RR, máxima audiencia en medios, Mía, noventa y tres punto nueve FM, solo éxitos. Gracias por ver el video.